Capítulo 9 Los días siguientes en el pabellón pasaron con la naturalidad de siempre, las actividades programadas para los internos, las comidas, las cenas, las colaciones, administrar medicamentos, meterlos a bañar, contarlos por las noches y apagar las luces porque es hora de dormir. Una deliciosa rutina para quien viene de la guerra. Los internos daban vueltas en un pequeño patio, otros balbuceaban sin sentido con largas hebras de saliva colgándoles de la boca. Sus pantalones anudados con una bolsa de plástico que iba de presilla a presilla. Sus huaraches, en su mayoría, eran las reglas. No se permitían cintos, fajos, cordeles o cualquier instrumento que en manos inquietas pudiera quitar la vida o lesionar. Los pabellones se encontraban uno frente a otro, en medio el pasillo adoquinado que los dividía. Ambos edificios soportaban una estructura de acero y lámina. Era para que no entrara el sol. De tal suerte que ese pasillo siempre tenía sombra y estaba a salvo de las lluvias. Años atrás, una administración había colocado malla sombra, pero los fuertes vientos rasgaban la malla y esta caía, colgaba y con ella los cordones que la tensaban. Entonces, la administración decidió retirarla definitivamente. Dos meses después, los trabajadores ingresarían al hospital psiquiátrico, al área de pabellones específicamente. Iban a colocar una estructura de acero y unas láminas curviadas. No les llevó muchos días la tarea. Eran soldadores experimentados y la empresa que fue contratada para hacer esa semicúpula había ganado la licitación limpiamente. Sus números y tiempo de entrega eran los mejores. Así que, sin más ni más, hicieron el trabajo. Años después, la estructura seguía ahí. Al fondo, más bien al sur del hospital, unas pequeñas cabañitas de ladrillo albergaban a otro tipo de pacientes. Las villitas constaban de cinco habitaciones que daban una frente a otra, de acuerdo a su estructura circular. En el espacio que se formaba el centro, ponían una mesa, algunas sillas, e incluso, por qué no, el detalle de un florero natural. Cosas que son comunes en el mundo de los normales. Si una persona de la tercera edad yace en una silla, afuera en el jardín, y esta persona está rezando con un rosario invisible entre sus manos, pero con la devoción más pura y noble, ella, mirando al suelo como si cargara sus 76 años en la espalda. De pronto murmura cosas que sólo yo entiende. No se incomoda por la actividad de las enfermeras, ni por el ruido que hace una compañera que está sentada en la banqueta, balanceando un pie y arrastrando una olla de peltre en un continuo vaivén. ¿Por qué no se molesta? ¿Por qué no se incomoda? ¿Cómo lo harían algunas personas normales? No se molesta porque no está aquí, ni allá. No está en ningún lugar. Doña Carmen hace tiempo que se fue. Ha dejado su cuerpo en vida sólo por llegar a la tercera edad, pero ella no está ahí. Dejó el mundo de los normales. A veces hay mucha tristeza en el mundo de los normales, amigos, y algunas personas deciden retirarse del juego. Doña Carmen tenía estudios universitarios. Había sacado notas medias, ni excelente, ni reprobado. Era un estudiante promedio. Eso fue hace mucho, en sus veintes. Al salir de la carrera, había puesto una pequeña tienda de ropa para dama. Ella era la dueña, la administradora y la dependiente. Le iba a regular en sus ventas. Pasaba la mayor parte del tiempo en su tienda. Huía de su casa. No le gustaba el ambiente de pleitos y gritos de sus progenitores. Romper platos, vasos e incluso un banco en madera era un excesivo lujo de neurosis, pensaba Carmen en esos años. La madre de Carmen hábilmente la había envuelto en esa neurosis familiar. Ella era la víctima siempre, y Carmen era una mala hija por no estar con ella, por pasarse el tiempo en su tienda. Así que, cuando un atrevido novio le propuso matrimonio, no lo dudó y se casó. El matrimonio avanzaba con los problemas comunes. Los dos hijos eran criados bajo la religión católica, y la devoción era algo que Carmen quería inculcar en ellos. Un buen día, salieron al campo todos, en familia. Gustaban de ir a la sierra. Ese día llovía copiosamente, y el regreso a bordo de la camionetita familiar iba por momentos lentos, debido a la poca visibilidad a causa de la lluvia. Lento en carretera plana. Pero, al tomar una cuesta muy empinada en la sierra, el auto que era conducido por el esposo de Carmen simplemente tomó gran velocidad en la bajada. Los frenos que pisaba una y otra vez su esposo en el pedal no respondían. En la siguiente curva tuvo que maniobrar para no chocar con un camión que venía por el otro lado de la carretera. En la segunda curva no tuvo tanta suerte, y la camionetita familiar se fue al desfiladero. En medio de gritos se impactó contra una enorme roca. Fue un choque de frente, de picada, de caída libre. La roca inerte esperó el impacto del conductor, mismo que murió al instante. Los dos hijos, sin sus cinturones de seguridad, fueron golpeados con fuerza. Sus cuerpos se movían como si fueran de trapo. Duró un segundo, tal vez, o fracciones de segundo, pero también murieron. Solo Carmen se salvó, con ambas piernas fracturadas, pero se salvó. Los socorristas tuvieron que cortar la puerta para poder sacarla. Había quedado prensada. Desde el accidente, Carmen había empezado a presentar conductas extrañas. De hecho, en el triple funeral se le veía distante por momentos y por otros se veía tranquila. Una mujer que fue a dar el pésame se sorprendió cuando Carmen, tomándola el antebrazo, le dijo con una sonrisa. Hola, bienvenida. Qué bueno que pudiste venir. Pasa. Ahorita van a traer canapés. La mujer sorprendida solo acertó a decir gracias y se perdió en medio de los susurros, los trajes negros, los vestidos negros, en medio del funeral. Ahora, doña Carmen rezaba con un rosario invisible y sus ojos perdidos contaban cuentos de esos que no son para dormir.